La Comisión Nacional por el Centenario del Natalicio de José María Arguedas, con el apoyo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha producido una serie para televisión y radio de cuentos, mitos y leyendas recopilados por José María Arguedas y Francisco Izquierdo Ríos. Gracias a Chalena Vásquez podemos presentarlas una por semana. Ahora el zorro de arriba empuja y hace cantar y bailar. Él mismo está empezando a hacer danzar el mundo, como lo hizo en la antigüedad la voz y la tinja de Wadyakuri, el héroe dios con traza de mendigo. La Comisión Nacional por el Centenario del Natalicio de José María Arguedas y Francisco Izquierdo Ríos. Antiguamente, el puerto del Callao no era como es ahora. El balneario de la punta, en realidad, era una extensión de terreno que unía con lo que hoy es la isla de San Lorenzo. Y en ese descampado se juntaban todos los negros de las haciendas cercanas. Y armaban unas tremendas fiestas, unos tremendos jolgorios, que las familias de bien se escandalizaban. Eran hasta tarde, prendían fogatas y hablaban en una lengua extraña que nadie sabía. Las primeras eran muy tranquilas, pero cada vez se hicieron más y más extrañas. Llegó un punto en que las damas de la sociedad del Callao se escandalizaron tanto que exigieron a los dueños de aquellos esclavos tomar medidas. La única medida que sabían era la del látigo, así que iban y los sacaban y les daban de latigazos para tratar de sacar a aquel demonio que llevaban adentro. Pero pese al castigo, pese al látigo, cada vez que podían, iban a aquel sitio, que en ese momento era un cerro. Pero una vez, la fiesta se tornó más rara. Decían nombres de dioses que nadie conocía, solo ellos. Flotaban sus caracolas y parecía que echaban maldiciones, tanto que los pobladores del Callao se asustaron, tomaron sus rosarios y empezaron a rezar, pidiéndole al Dios clemencia y que haga justicia en este lado del mundo. Y el mar empezó a moverse. Y las olas a crecer. Mientras tanto, los negros que estaban en aquel cerro hacían movimientos extraños y movían el cuerpo como si no los pertenecían. Hasta que el mar creció, creció y una tremenda ola se tragó lo que unía la costa con lo que hoy es la isla. En ese maremoto, muchos de esos negros perecieron. Trataron de nadar tratando de encontrar la costa, pero no lo consiguieron. Otros se quedaron en la isla y el hambre y la sed se encargaron de desaparecerlos. Por eso cada Semana Santa, el mar del Callao se embravece y golpea las costas para recordarle a los chalacos quién les hizo el favor. Esta semana se ha cumplido el primer aniversario del 15 de mayo, un año del inicio del movimiento de los indignados y que la crisis que recorre Europa mantiene aún vivo. Ani Gustamante habla hoy de esa conmemoración y de su vigencia. Ani, un aniversario del 15M. ¿Los indignados siguen en la palestra? Siguen produciéndose cosas. Ha pasado un año desde el surgimiento de un acontecimiento comunitario tan importante que empezó en España. Creo que todos sabemos que el movimiento de los indignados surge en un momento de extrema crisis española y va teniendo eco en las ciudades más importantes del planeta y ahora es prácticamente un movimiento global. Se cumple un año. Ahora este movimiento tiene nombre, está muy organizado a través de las redes sociales. Es el 15M, Movimiento de los Indignados. Cada vez hay que preguntarse cómo nos indignamos en este país y en esta ciudad. Pero primero vamos a contextualizarlo porque como estamos en una sociedad tan globalizada, en realidad no nos es ajeno lo que sucede por ejemplo ahora en España porque además hay que mirar esto con cuidado a ver si algo de lo que se está cosiendo aquí podría dirigirse hacia un punto tal, tan neoliberal que encontraría esa respuesta. Creo que está bien mirar allí y poner en cuestión desde ya, indignarnos desde ya, no vivir tan anestesiados como vivieron los españoles en su boom. Algo de también ellos tuvieron que, tienen que hacerse cargo de la anestesia que vivieron y de la sensación de riqueza y de boom económico que tuvieron en los últimos años. Ha ocasionado esto. Mientras la crisis no te toque, no reaccionas. Ese es el problema. Cuando la crisis les llegó, porque es una crisis planetaria, cuando la crisis les llegó, entonces comenzó la reacción y se ha ido extendiendo a la medida en que la crisis se fue extendiendo también. Claro, pero les llegó y la crisis la han, creo que ha sabido tomar de una forma muy interesante. O sea, de pronto España reacciona y despierta y despierta bien por la manera, o sea, la manera como reacciona, la sociedad, la clase media, a la amenaza de un discurso capitalista que lo que pretende es esto, el discurso capitalista lo que pretende es romper los lazos sociales a través de, cuanto más miedo tengamos, cuanto más amenaza de terrorismo haya, más tendencia al repliegue, al autismo, al individualismo, con lo cual los lazos sociales quedan cada vez más amenazados. Entonces en este momento lo que sucedía es que estábamos cada vez en una sociedad más autista, propiedad privada. De pronto este movimiento en España, o sea, la crisis española tiene una respuesta muy interesante. Me parece que tendríamos que tomarla casi como ejemplo. Lo social está en las calles, a pesar que desgraciadamente en este gobierno de Rajoy se ha reprimido. Cosa que no hubo antes. Cosa que con Zapatero no se dio. Ahora ha habido represión, han detenido a muchos en Puerta del Sol, pero aún así sigue. O sea, el asunto sigue y se establecen asambleas comunitarias. Hay consignas claras de horizontalidad, de que espontáneamente se vayan dictando y se vayan generando propuestas sociales. Ahora, claro, la crítica y la derecha conservadora más radical puede decir que esto es una añoranza de una izquierda trasnochada o que simplemente es la catarsis de un pueblo o una cuestión populista o efectista o puramente emotiva. Para de nuevo hacernos creer de que no hay posibilidad de cambio. Cuando lo que estamos viendo es que esto del acontecimiento, o sea, lo que no es premeditado, lo que nadie se imagina que puede llegar, pero de pronto algo se enciende y las cosas comienzan a cambiar. Entonces, no podemos predecir qué va a suceder, pero está sucediendo algo. Algo que ha abierto una herida al discurso del capitalista, que es lo que te decía hace un rato. Y al neoliberalismo, sobre todo, también. Y al neoliberalismo. ¿Qué es esto? El discurso del capitalista te dice tú puedes tenerlo todo, todo, endeudate porque tú lo puedes tener todo. Pero ¿cuál es el precio que pagas en realidad? El precio que pagas es dejar de ser sujeto, en la medida que ser sujeto es tener un deseo inconsciente sometido a una ética. El que lo tiene todo está del lado de, digamos, de la adicción, del lado de un goce desmedido, donde ya en realidad no hay un verdadero disfrute, no hay un verdadero deseo en juego. Lo que está en juego ahora no es el deseo. Es el goce. Es la inmediatez del goce, es la inmediatez de la adicción, que luego de vivida te genera una zanja mucho mayor, que es lo de los bancos. La zanja siempre es mayor y siempre la deuda es más grande y más y más. Y la oferta, entonces, endeudate más porque vas a tener más. Entonces, la oferta es, no te va a faltar nada, pero tú me entregas tu subjetividad, con lo cual en esta sociedad el deseo está moribundo y lo que está en juego es el goce. Entonces, cosas como indignarse es retomar una posición subjetiva. Y eso, aunque nos duela, aunque sea difícil y tal, yo prefiero ser un sujeto indignado a ser un objeto de consumo. Me decías antes que Lacan tiene un tema acerca del capitalismo. Sí, sí. Lacan estructura las maneras de vínculo social a través de cuatro discursos. Pero luego se añade un quinto, que es el discurso capitalista. Y ubica en una serie de, digamos, de fórmulas. Nos ayuda a pensar que el discurso capitalista justamente es aquel que niega la castración simbólica de un sujeto y que lo que nos hace es enrollarnos en un círculo vicioso en donde aparentemente no falta nada. Pero al no faltar nada, lo que falta es el sujeto. Entonces, digamos, el discurso es una... Yo creo que para entender lo político con ayuda del psicoanálisis, que me parece que es una herramienta muy importante para pensar la política, usar conceptos e ideas de Lacan como, por ejemplo, las del discurso capitalista es realmente potente, interesante y claro que sí subversivo, porque el pensamiento tiene que ser subversivo. Si no, no es pensamiento. Es opinión, pero no es pensamiento. Gracias. Gracias. Gracias, Ani. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con las salas de exposiciones.